Música Hola amigos, muy buenas tardes, esto es Conciencia Planetaria con Ayman Bindi Pues estamos hoy a sábado, sabiendo que estamos a sábado 13 de agosto del 2016 Transmitiendo desde la Ciudad de México Pues encantada de estar aquí una vez más con ustedes, de estar en este programa De estar compartiendo un poquito de conciencia, un poquito de temas interesantes De temas que son todos para el desarrollo humano, para el crecimiento personal Para hacer conciencia, para estar más conectados con la madre naturaleza Para darnos cuenta de lo que está pasando Pues en esta época de cambio, esta época de transición De cumplimiento de profecías Y profecías no me estoy refiriendo a cosas catastróficas Sino simplemente la profecía de que iba a haber un cambio de humanidad De un cambio de conciencia, de un cambio en todo el mundo Y ya lo estamos viendo, entonces Pues siempre proponiendo Hacer algo, poner un granito de arena en este cambio En esta transición Es que hoy les voy a compartir Una meditación como preparación al temazcal ¿Qué es el temazcal? ¿O por qué el temazcal? Bueno, pues porque el día de mañana hay un temazcal En el bosque de las hadas Donde los árboles cuentan sus propias historias Y bueno, para ir y tomar la medicina del temazcal Para tomar esa transformación con amor Pues es que les voy a dar hoy Les voy a compartir un poquito de una meditación Para... pues más que decir Les voy a compartir un poquito Pero así lo digo Les voy a compartir esta meditación Para que se armonicen Y de una vez vayan entrando al trabajo del temazcal Para el día de mañana Antes que irnos a la meditación Que ya estamos pues listas Aquí con nuestra productora Productor Entonces Que por cierto le damos la bienvenida Que ya pronto viene aquí otro productor Y les estaba yo diciendo Que... ah, les voy a platicar Que la semana pasada Hubo un encuentro de Didgeridú ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser masa crítica Es decir De juntar, acumular energías Diciéndolo de una forma muy sencilla Y coloquial Que todos entendamos Juntar Entre más personas se juntan Con un mismo propósito Más hace resonancia Es como si Avientas una piedra En el agua Y empieza la resonancia Y se empiezan a hacer las ondas Y las ondas Y las ondas Entonces entre más personas Hay en una meditación En una ceremonia En... bueno Hasta en un estadio En un evento Cualquiera que sea Más es la resonancia Más es lo que impacta En la energía Del mundo Lo que se está Intencionando Y para La semana pasada En el tercer En el segundo encuentro De Didgeridú Que se hizo en el Parque México La intención era Hacer justamente eso Masa crítica Para que se expandiera La conciencia Para que Además Se empezaran a conocer Más personas Que tocan el Didgeridú Y el Homepage En México Para los que no sepan El Homepage Es una trompeta maya Hecha con el corazón Con el quiote Con el corazón Del maguey El Didgeridú Es Un instrumento también Pero De origen australiano Que bueno Con ter... Las termitas Van haciendo Como el hoyo Dentro del Didgeridú Y son instrumentos Étnicos Si los quieren llamar Son instrumentos Que nos ayudan mucho A las personas Que estamos haciendo sanación Con sonidos Con mi psicoterapia Y bueno Que nos gusta este camino De estar explorando Y de tratar De estar mejor Cada día ¿No? Entonces Esto Les comparto Por ahí Algunas fotografías Hay fotografías En Facebook Que subieron Los organizadores De Didgeridú Del encuentro Y bueno Pues ya está La fecha Para el próximo mes Del tercer encuentro De Didgeridú Y esto tiene La finalidad De que haya Un festival De Didgeridú En México Vinieron también Personas De otros países Igual Que tocan Didgeridú No hay Muchos Muchas personas Que tocan Didgeridú Pero Actualmente Esto se está Expandiendo tanto Y eso me da Mucho gusto Que más personas Se acerquen A estos instrumentos A esta magia De la música De resonar Con la madre tierra Entonces Pues bueno Les mandaré La invitación Próximamente Y Vamos a empezar Con la meditación Voy a mandar A corte Un segundito Y regresamos Con la meditación Gracias